Mi corazón está abierto, lo tengo que cerrar Me importas tanto, esta es mi debilidad Mis heridas me recuerdan, que el pasado es real Mi corazón está abierto, para poder sentir Que soy borracho y me siento mal, yo quiero estar solo Me duele porque estás aquí solo, déjame en paz Que te aguardo tu dolor, y no hay nada que yo pueda hacer Me estás volviendo loco y yo te digo Mi corazón está abierto, lo tengo que cerrar Me importas tanto, esta es mi debilidad Mis heridas me recuerdan, que el pasado es real Mi corazón está abierto, para poder sentir Yo traté de ayudarte, cuando no quería hacerlo Te estás haciendo daño, y no lo puedes ver Que te ahogas en el agua, y mi mano te ofrecí Con pasión eso me sobra, pero esta noche no habrá más Mi corazón está abierto, no tengo que cerrar Me importas tanto, esta es mi debilidad Mis heridas me recuerdan, que el pasado es real Mi corazón está abierto, para poder sentir Estoy borracho y me siento mal, estoy borracho y me siento mal Yo quiero estar solo, no tienes por qué estar aquí solo Déjame en paz, que te ahogas en el agua, y mi mano te ofrecí Mi corazón está abierto, y no lo puedes entender No puedo hacerte cambiar, pero esta vez yo traté Lo siento porque tengo que seguir con mi vida No puedo hacerte cambiar, pero esta vez yo traté Lo siento porque tengo que seguir con mi vida Mi corazón está abierto, y no tengo que cerrar No me importas tanto, esta es mi debilidad Mis heridas me recuerdan, que el pasado es real Mi corazón está abierto, para poder sentir Mi corazón está abierto, no tengo que cerrar Mi corazón está abierto, no tengo que cerrar No me importas tanto, esta es mi debilidad Mis heridas me recuerdan, que el pasado es real Mi corazón está abierto, para poder sentir Mi corazón está abierto, no tengo que cerrar Gracias por ver el video.